Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro coloquio institucional. Les recordamos tomar sus lugares, apagar sus celulares y aparatos digitales. Les informamos que estos coloquios tendrán lugar el miércoles de cada mes, el primero, por lo que les pedimos estén pendientes de la difusión vía correo electrónico y carteles. A continuación, el doctor José Mostre de León, director general del CINFESTA, dará unas palabras. Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por asistir a esta segunda edición del coloquio CINFESTA. Creo que tenemos un poquito menor asistencia que la primera vez. No sé si esto se deba a que estábamos haciendo la modificación de este auditorio y se terminó apenas ayer en la noche. Entonces, probablemente la expectativa de la comunidad era que iba a estar complicado que se pudiera realizar, pero no estaba contemplado en esta forma. pues, de nueva cuenta que, como lo dije la primera vez, este es un evento muy importante para las instituciones. Los pocos eventos que nos permiten cumplir a nivel de toda la institución, pudiendo tener interacciones entre todas las áreas que tenemos. Y entendiendo que el tamaño de la institución es muy grande y a veces nos permite poder conocernos directamente a todos. Creo que esta es una oportunidad única que no debe de desperdiciar la comunidad para poder conocer directamente el trabajo que se hace en todas las unidades de la institución. Y, por otro lado, esta convivencia en muchos casos da lugar a posibles colaboraciones que refuerzan mucho el trabajo que estamos haciendo. En este sentido, quiero agradecer mucho la presencia de la doctora Gabriela Homedo. Ella es directora de nuestra unidad de Irapuato. Y yo creo que, de nueva cuenta, consistente con el carácter general, institucional que tiene el coloquio, y es muy bueno que, en este caso, la conferencista sea alguien que no sea de la unidad zacatenco. Ella nos va a hablar de los últimos hallazgos que ha hecho su grupo en Cuatro Ciénagas, Coahuila, y, de hecho, parece ser que se ha diversificado a tal grado el trabajo que hace ella, que ha incorporado investigadores también del campus zacatenco, de varios departamentos. Y yo creo que eso es una noticia excelente. También, incluso, el trabajo ha tenido tal éxito que ha traído hasta físicos en este sentido. Y yo creo que eso es realmente una de las cosas positivas en donde el conocer en mayor detalle el trabajo institucional y dar lugar a que podamos tener mayores logros. No voy a entrar en detalle en los logros de la carrera académica de la doctora Gabriela Olmedo. Lo único que puedo decir es que, bueno, ella tiene varios años en la institución, es investigador 3D, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, 2. Bueno, y tiene ya un poco más de cinco años a la frente de la unidad de Irapuato. Dos, no estás en el segundo periodo, perdón. Se nos ha ido, bueno, has hecho tantas cosas que ya parecía más tiempo, parecía que eran dos periodos, pero bueno, sí, realmente creo que es importante mencionar que bajo la dirección de la doctora la unidad ha crecido de forma importante. En cierta forma, en algún momento, muchos recursos institucionales se dedicaron a reforzar el proyecto naciente del Laboratorio Nacional de Genómica y creo que Gabriel ha hecho un gran esfuerzo para que la unidad se desarrolle a la par del laboratorio y que yo diría que en sinergia los dos lugares estén logrando resultados más importantes para la institución. Ahí yo creo que me gustaría comentar un hallazgo de un reporte bibliográfico que hiciera hace poco la organización de Fomson Reuters, en donde a nivel de las diferentes áreas de investigación clasificaban la posición por países y a nivel de México, la mayoría de las áreas que tenemos estaban situadas por el impacto en citas que tenemos entre el lugar 20 y 30 a nivel mundial, pero había dos áreas específicas en donde México como país tenía mucho éxito, una de ellas es astronomía, en donde como país estábamos localizados en lugar séptimo, y la otra, que fue una noticia muy agradable para mí, era precisamente biología de plantas, en donde estábamos en lugar sexto a nivel mundial, y estudiando un poco más la producción que se estaba dando en el país, estaba centrada en dos instituciones en México, en el CIMBESTA Vilangevio Irapato y en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Entonces, creo que es muy importante en ese sentido que como unidad del CIMBESTA conozcamos en más detalle el trabajo que se está haciendo en la unidad, y en este caso específico el que está haciendo el equipo de la doctora Gabriela Olmedo. Pues eso es todo, ya no tomo más tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Música. En el tema de hoy, conoceremos acerca de las claves sobre la inesperada biodiversidad en Cuatro Ciénagas, Coahuila. La expositora es la doctora Gabriela Olmedo Álvarez, directora de la unidad Irapato del CIMBESTA, licenciada en Biología, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala de la UNAM. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. La doctora Olmedo dirige el Laboratorio de Biología Molecular y Ecología Microbiana, con líneas de investigación relativas al procesamiento de RNA en bacterias y estudio de ecología y evolución en bacterias de comunidades microbianas en Cuatro Ciénagas, Coahuila. Colabora en un equipo multidisciplinario con los grupos de Valeria Sousa del Instituto de Ecología y Felipe García Olivo del Centro de Investigación en Ecosistemas, ambos de la UNAM, con colegas del CIMBESTA y de algunas universidades de Estados Unidos. Ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales, ha dirigido 13 tesis de licenciatura y ha graduado a 18 alumnos de posgrado. La doctora Olmedo ha recibido varios premios, entre los que destacan el reconocimiento por investigación y trabajo de divulgación de la ciencia, otorgado por el Consejo Directivo del Instituto de las Mujeres Siracuatenses y MIRA, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, así como la medalla al mérito en ciencia 2010, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue becaria Fulbright García Robles e investigador visitante en el Instituto SALT en San Diego, California. Un aplauso, por favor. Aplausos. 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 ya terminando, como que no fue muy fuerte, yo trabajé aquí con el doctor Gabriel Barrios y la ecología del Estado de Atlanta, uno de los más importantes laboratorios. Entonces, ha sido para mí una oportunidad de aprender muchísimas cosas nuevas y esa es una cosa que les recomiendo a los estudiantes, buscar hacer trabajos multidisciplinarios, se vuelve muy creativo y cabe el panorama de lo que es la biología. Les voy a provocar, en 400 días, un poco de la biología, el paratíma de este cierre que tenía y un punto muy importante es la palpa del pósforo en 400. De la universidad, entender que la universidad tiene que ver con los ecosistemas, las especies y los genes, y las comunidades, al final, ningún microorganismo, además de nosotros, también no vivimos solos, somos parte de una comunidad, de una sociedad, y en esas sociedades nos tenemos desde los que se aman, los que se matan, los demás, y lo mismo pasa en las comunidades materianas. Muchas gracias. Ayuda, ayúdese al cambio de micrófono. Bueno, me van a tener quieta, no me gusta quieta, pero voy a ser quieta. ¿No? Entonces, lo primero es que bisa uno dequera en la Fundación Echnografía que mejor, porque me dañeará un periodo si пу conserve un árbitro. Oraciones materia puedos aja a la cadena y a la cadena y también Y que tenemos Coahuila en el norte, ya es la frontera con Estados Unidos, y es un lugar que ya empieza a ser desértico, y de hecho Coahuila está formando parte de un gran desierto que es el desierto chihuahuense, que se extiende hasta Estados Unidos. Entonces, a ver si más o menos aprendieron su geografía, y si pueden ubicar a Coahuila hace 100 millones de años. Hace 100 millones de años, Coahuila era un poco distinto, no acababan de formarse los continentes, si se acuerdan de un poco de Pangea, se van separando las cosas. Entonces, seguramente los logré confundir, y van a pensar que esto es Baja California, y esto es México, pero México está aquí abajo, y Coahuila tiene plata, tiene un mar somero, que después de muchos años se sirve para realmente formar un lugar interno, de tal manera que Coahuila, que está disertado, está lejos de cualquier playa, pero el mar se queda atrapado. Entonces, esta es la respuesta al enigma de tener agua en un desierto, es el agua que se queda atrapada, es agua fósil, cambian sus propiedades químicas, pero esa agua queda disponible para formar distintos tipos de manantiales, de ríos, de pastizales de diferente tipo. Y esta sería una típica fotografía de agua de una poza de cuatro ciénagas. Cuando vean una poza bonita y azul, quiere decir que no hay nutrientes, quiere decir que están pobrísimas, que no pueden crecer algas y un montón de organismos más grandes, y eso es otra de las características de cuatro ciénagas. Entonces, cuatro ciénagas es un lugar muy diverso del planeta, con alto endemismo, y una clave es que el endemismo es tanto de organismos grandes, ahorita les voy a enseñar, como microscópicos, y sus aguas son muy pobres en fósforo, y de ahí que nos sacamos la pregunta de cómo, a pesar de que haya agua, cómo un lugar tan pobre en nutrientes, sobre todo fósforo, puede estar teniendo una gran diversidad. Entonces, en Cuatro Ciénagas, es un valle de más o menos 80 kilómetros cuadrados, tiene muchos peces, y la mitad de los peces que han sido descritos son especies endémicas. Entonces, entre una poza y otra hay peces distintos, porque precisamente el endemismo ocurre cuando no puede haber un intercambio de genes, y tenemos poblaciones que evolucionan de manera separada en un ambiente. Entonces, cada poza de Cuatro Ciénagas, y hay más o menos unas 200, tiene microorganismos y organismos más grandes que son distintos, porque no están, digamos, teniendo intercambio sexual, espero que no sean adultos, y todos, y lo que está ocurriendo, entonces, es que están evolucionando dentro de cada una de estas cosas. A Valeria le gusta decir que esto es como una calapa cosinvertida, en lugar de que las islas sean las que están manteniendo estas poblaciones endémicas, aquí son las cosas las que mantienen el endemismo. Y entonces se va el pez, porque toda mi plática es de cosas pequeñas. Esta es una poza en donde vemos una especie de roca, que parecería no ser muy interesante, pero si les digo que es un estromatolito, es igual de poco interesante, porque no saben qué es. Pero un estromatolito es una piedra viva, es el registro más antiguo de bacterias en el planeta, que pueden mineralizar, o sea, tienen una sustancia babosa, y con esta sustancia babosa es muy fácil que los minerales que se precipitan vayan quedando en esta capa de bacterias. Entonces, capa por capa se va formando una roca, pero es una roca de bacterias. Puede haber también ovos, son todos microorganismos. En la parte superior de la roca están los microorganismos que reciben la luz, son los fotosintéticos. Y hacia abajo empiezan a agruparse diferentes capas de microorganismos que viven como en un condominio, en donde en los diferentes niveles tenemos diferentes funciones. Y estas pueden crecer y formar edificios de un piso completo. De hecho, en algunas partes de Grecia se puede ver en el mar todavía estos fósiles de metros de altura que alguna vez fueron hechos por los estromatolitos. Pero lo que hace maravilloso a 400 más es que estos no son fósiles, estos están vivos. Y los estromatolitos todavía están en formación. A lo mejor una pequeña pedrita de estas en unos miles de millones de años va a llegar a ser el edificio del estromatolito. Y entonces, nuevamente, si vemos que esta es la historia de la vida en el planeta, vamos a encontrar que la evidencia primera de la presencia de seres vivos fue la presencia de bacterias. Las bacterias son los primeros seres vivos del planeta y sabemos de su existencia por los estromatolitos fósiles. Obviamente, a diferencia de un pez o de un caracol en donde podemos encontrar el fósil, de sus estructuras, de su esqueleto, en este caso de bacterias pues no vamos a ver nada. Lo que vamos a ver son estas capas que representan cambios fisicoquímicos en la piedra que poco a poco fue formándose por precipitación de minerales. Y entonces, esta es la prueba de que había bacterias desde muy pronto en el planeta. Otra cosa interesante es que el planeta se parece, en esa época se parecía a lo que es ahora la ciudad de México donde lo pueden inspirar. Tienes concentraciones enormes de gases imposibles para la vida y además de todo, tienes que los mismos elementos como el fósforo, al no haber oxígeno, no podían estar como la fuente que tenemos hoy disponible, ¿no? Y alguien va a decir, ¿qué onda con el fósforo? Otra vez el fósforo, ¿no? El fósforo es un elemento esencial para la vida. Forma parte de las cadenas del DNA, forma parte de las paredes celulares. Y si se acuerdan bien del ATP, pues el ATP, la P, es el fósforo, ¿no? Y además de todo, pues si no había oxígeno, el fósforo estaba unido al carbón. Eso es algo rarísimo hoy en día. Ningún ser vivo superior puede romper un enlace PC. Casi toda la vida depende de enlaces P o C en donde hay oxígeno. Entonces, nuevamente, tenemos que tener que la evolución en la vida se da de cambios. Desde lo más elemental que es el fósforo hasta cambiar la atmósfera de oxígeno en el planeta. Esta atmósfera en donde no hay oxígeno se transforma a una atmósfera con oxígeno precisamente por la invención de la fotosíntesis de las bacterias. Y son las bacterias las que, en su metabolismo, van generando el oxígeno y durante millones de años tienen que estar presentes estas bacterias para ir cambiando a una atmósfera oxigénica que permite que evolucione la vida como la conocemos hoy en día, o la conocemos fuera de web. Entonces, para una síntesis de lo que era el planeta, si comprimimos el tiempo del planeta en 12 horas, los prokaryotes, que son lo que dan lugar después a las bacterias, aparecen más o menos aquí. Y todo lo demás aparece hasta la hora 8. Hasta entonces empezamos a ver combos o cosas así como muy más pequeñas. Y quiere decir que la mitad de la vida del planeta fue un planeta habitado y dominado por bacterias. Entonces, no sé por qué estudian otra cosa. Las bacterias, que es lo que estudiamos, son lo que nos da la clave del origen de la vida y de todo lo que es el planeta. Cuando fui a Cuatro Ciénagas, pues sí le tenía un poquito de miedo a la ecología, ¿no? Esas maravillosas cosas, yo me las imaginaba como algo así. Y resulta que la biodiversidad está dada por el número de especies. Aquí tenemos, pues, hasta 16 especies. Pues este es un tipo de ecosistema. Y los genes que tiene cada una de las especies se consideran como parte de la biodiversidad. Se los voy a explicar un poco más adelante. Pero lo que realmente encontramos en Cuatro Ciénagas es este tipo de planeta, ¿no? ¿Este es perfecto? Perfecto. El que solo sabía de bacterias, ¿no? Porque, pues, lo único que tenía que hacer era ver estas bacterias. Ahora, cuando queremos entender la biodiversidad, no nada más queremos saber qué especies y qué ecosistemas. Vienen preguntas muy interesantes que tienen que ver cómo surge la biodiversidad. Al final, es importante contar las especies y saber qué es lo que tenemos. Pero más importante es cómo se llega a tener cierta diversidad en un ambiente. Cómo las especies distintas pueden coexistir y qué hace que un competidor no sea el que desplace a todos los demás. Entonces, lo que tratamos de hacer en el trabajo de Cuatro Ciénagas es, sí, hacer un inventario. Un inventario de ecosistemas, un inventario de especies y un inventario de genes. Pero también nos interesa poder abordar todas estas preguntas que pasan por cuestiones que ya llegan a entender un poco la evolución. Para los físicos, la vida es fácil, ¿no? La materia y la energía la pueden entender con una tabla muy sencillita, que les da su código elemental. Y para los biólogos es igualito para mí, porque también tenemos un desarrollo. Tenemos acá una cosa muy sencilla, con las letras A, G, C, U en este caso, que es el código elemental de la vida. Bueno, si reconocen esas letras, pues se trata realmente del DNA. Y todos han visto esta foto, yo creo que este es el perfil más fotogénico del DNA, porque está en todos lados. Y el DNA está compuesto, en la parte de afuera, todo lo que ven es una cadena que tiene fósforo, ¿no? Nuevamente, realizando la importancia del fósforo. Y las letras A, C, G y T van a coordenarse en la molécula del DNA con diferentes combinaciones. Los matemáticos y físicos pueden hacer cuentas y ver que en una cadena de más o menos 20 o 30 bases, si hacemos una combinatoria de cuatro números o de cuatro bases, podemos tener una diversidad inmensa, prácticamente irrepetible. Entonces, eso es lo que hace que esta cadena sea la clave para poder entender la biodiversidad. Y ahorita se los voy a explicar. Cuando pensamos en DNA, luego, luego nos hablan de genes. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los genes? En una cadena de DNA, que estaría aquí ilustrada, en toda esta parte, lo que tenemos es esa secuencia de DNA, que es un polímero formado de A, G, C y T. Y este polímero tiene diferentes combinaciones y diferentes longitudes. En diferentes segmentos de estos, se aloja un cópico que sirve para la síntesis de una proteína. De tal manera que podemos, con este gen, sintetizar hemoglobina. Con este otro gen podemos sintetizar insulina. Con este podemos hacer colágeno. Ya con esto nos podemos dar una idea de que se trata de un organismo superior, ¿no? Porque mis bacterias ni hacen hemoglobina, ni insulina, ni colágeno. Pero si tomamos el conjunto de informantes, los genes, para cualquier célula viva, a eso le llamamos el genoma. Entonces, aquí muestro tres genes, pero si mostrara 25.000, podría mostrarles que esos 25.000 genes son la explicación de lo que es la vida de un humano. Un humano está hecho con un código, con más o menos 25.000 genes. Una bacteria típica puede tener desde 1.600 genes hasta unos 6.000. Y esto no viene al caso con mi plática, excepto que es una demostración fantástica de que el código genético es universal. Hay un solo DNA que evoluciona en las bacterias. Las bacterias inventan muchísimos de los genes. De los genes que tiene el ser humano, el 37% ya se habían inventado en las bacterias. Si creen que están estrenando genes, no es así. Son puros genes usados por las bacterias durante millones de años. Y estos genes usados sirven para que de diferentes combinatorias podamos tener la diversidad de la vida en el planeta. Este es un tipo de genes que existe en organismos superiores, se llaman HOGS. Pero lo que quiero mostrarles es que cada cuadrito es un gen distinto. Y realmente es esa combinatoria la que puede llevar a que tengamos diferentes morfologías. Entonces, es espectacular que las células no se pueden reconocer que por división. Entonces, el material genético que tenemos hoy en día en toda la diversidad se inició de una sola célula. Una sola vez de todo esto que se ha inventado. Y es interesante porque si ven esto, puede ser que si ahorita nos cae un rayo cósmico, o todos salgamos volando como moscas, si nos deleta algunos de estos genes, si los perdemos. O sea, a lo mejor es una manera, es muy simple de verla, es mucho más complejo. Pero realmente compartimos genes con todo lo que hay en el planeta. Y compartimos genes también con las bacterias. Sí, hay una puntuación muy característica y muy, muy bien estudiado. Si eso está sumamente bien estudiado. Eso es tan importante que yo ahorita puedo sacar la secuencia de cualquier DNA en esta cuestión que está ahorita muy de moda, que es la genómica. Y en una computadora con algoritmos muy sencillos, yo puedo decodificar ese DNA y saber qué proteínas están ahí codificadas. Por eso, cuando empezó a ser más barato y más sencillo secuenciar los genomas, o sea, todo el contenido de genes de una célula, empezó a verse la posibilidad de secuenciar los genomas de todos los animales. A esta iniciativa, es como el Arca de Noé, en donde podemos saber cuál es la diversidad. Inclusive podemos saber cómo son órganos de algunos, un mamut o algo que ya no exista, siempre y cuando podamos recuperar todavía material que contenga DNA. Entonces, esto es una de las cosas que explican la importancia de la genómica. Pero, ¿cuándo voy a acabar de contar especies? O sea, ¿cuántas puedo ir y sacar? ¿Cuántos insectos? Los insectos son tan diversos, que si me pongo a sacar uno por uno y secuenciarlos es muy complicado. Y aquí surge lo que se llama los metagenomas. Unos investigadores quieren saber que insectos viven en una cierta región del sur de Estados Unidos. Entonces, lo que pueden hacer es tomar su carro, irse en la carretera, no se molestan en limpiar el parabrisas, y se van a impactar sobre este diferentes insectos. Todos los que habitan ahí, pero la mayoría de los más abundantes y que cruzan la carretera, ¿no? Sin respirar o sin nada. Entonces, estos insectos se impactan. Yo puedo llegar a mi destino, colectar estos insectos, secuenciar el DNA, y entonces comparo en una base de datos, y me pregunto, ¿ya se han identificado antes estos insectos? Si están en esa base de datos, yo voy a poder saber cuál fue la colección de insectos que está ahí. Estos análisis metagenómicos son importantes con insectos, pero son aún más importantes con microorganismos, en donde no puedo aislar todos los microorganismos. De hecho, solo puedo aislar el 1% de los microorganismos. Los demás, tengo que saber de su existencia a través de su secuencia. Yo puedo ir a cuatro ciénagas, tomar una muestra, sacar el DNA, secuenciarla, y la tengo que comparar contra una base de datos para saber qué microorganismos estaban allí. Y se vuelven muy importantes los microorganismos, tanto que ahora de lo que más se habla en medicina es del microbioma. Resulta que tenemos un lado microbiano. Tenemos más bacterias que nuestras propias células. Esas bacterias están jugando diferentes funciones. Si ustedes creen que ustedes están alimentando porque les gusta, ustedes están alimentando a sus bacterias lo que a ellas les gusta, porque si les das algo que no les gusta, ni te cuento que te enfermas, te hincha el estómago, te da colitis, yo qué sé, ¿no? Entonces, ustedes están realmente nada más siendo el vehículo de estas bacterias. Tenemos diferentes ecosistemas en el cuerpo y viven diferentes bacterias en la boca, en el antebrazo, etc. Entonces, de hecho, ahora nos preguntamos si el genoma humano realmente son lo que se secuenció o si hay que tomar en cuenta a todas las bacterias que viven con nosotros. Se vuelve algo muy importante porque también es una manera de darles a conocer que son las bacterias las que están jugando el papel fundamental en la transformación del ambiente. Así como cambiaron un ambiente anóxico a un ambiente con oxígeno, son las que están actualmente descontaminando, por ejemplo, de planicidas y están haciendo, son los que mueven el fósforo en el mar, etc. Y para que me crean que es muy sencillo esta de la bioinformática y saber qué bacteria y hago la metagenómica, pues aquí les va una prueba, a ver quién pasa. Si yo tengo este aislado y saco esta secuencia de DNA, este es como un corto de barras para permitirme ir a una base de datos y poderlo identificar. ¿Quién me puede decir qué bacteria es el aislado 1? ¿Cuál es el aislado 1? ¿Es que como no lo he visto? Es, perdón, es que el letrero de abajo es el que aplica esto. Ah, ok, entonces en el primero es acetobacter, en el segundo, bueno, le vamos a dar el premio a Rosa María, y el tres es Kerikia Cori, ¿no? Es así de fácil. O sea, una vez que tú mandaste al angebio a que te secuenciaran tu DNA y te lo entregan, lo vas a poner en una base de datos, y la base de datos va a ser el trabajo. Los alumnos no deberían de haberle celebrado por esto, hacen clic, todo se sabe, ¿no? Pero eso es más o menos lo que es el análisis, y con eso podemos ver la biodiversidad. Es esta la metodología que yo les voy a mostrar que hemos empleado en cuatro cienes. Pero ya hablamos del arca de Noé, en el arca de Noé siempre tenemos parejas. Entonces aquí la pregunta es, pues ¿para qué queremos dos bacterias? Por razones obvias, si queremos mantener las especies, necesitamos dos. Pero en el caso de bacterias, las bacterias van a dividirse, de tal manera que se dividen dos, se dividen dos, y así van a poder ir de manera exponencial, poblando el planeta. Pero entonces si simplemente se dividen y se mantiene su DNA, ¿de qué hablamos de la diversidad? Son clonales, de tal manera que podemos pensar que solo pueden variar si hay una mutación en el DNA. Si hay una mutación en el DNA desde aquí, esa mutación la vamos a encontrar en la descendencia. Entonces la mutación es el mecanismo primordial para la evolución, ¿no? Vas cambiando una base, le das a la torre algo, y eso se puede mantener. Pero no es eso lo que está pasando en las bacterias. Las bacterias sí tienen sexo, y entonces tienen estrategias para evolucionar más rápidamente, porque pueden intercambiar genes. Esta bacteria y esta pueden comunicarse a través de un tubo, y pueden pasar muchísimos genes a través de este tubo. Entonces esa es otra de las explicaciones a la diversidad que podemos encontrar en las bacterias. No es el único mecanismo. Si hay DNA libre en el ambiente, también lo pueden tomar. Y también hay virus, que son los virus que infectan a las bacterias, los phagos, que también se encargan de un recambio de genes muy importante en las bacterias. Otra cuestión importante de las bacterias es que, a diferencia de otros organismos, sí se pueden dispersar fácilmente. Yo creo que a ustedes no les ha pasado que vean organismos tipo osos llegar a algún lado. Y además, si llegaran, es muy posible que no pudieran aguantar. No entramos en la polémica de los zoológicos y demás. pero realmente tienen el hecho de que un organismo lleve muchos años en un ambiente tiene que ver con la adaptación. ¿Pero qué ocurre con las bacterias? Las bacterias son sumamente eficientes y pueden dispersarse en aire, en nubes y también podemos inclusive preocuparnos por esta bacteria que está aquí. Que puede ser una bacteria que haya llegado al espacio o podríamos preocuparnos de si cada vez que estamos mandando una nave espacial estamos mandándola con vacílus que están contaminando otros planetas. Entonces, es porque las bacterias además tienen esa enorme capacidad no sólo de dispersarse sino de adaptarse a los diferentes ambientes. Entonces, ¿en cuatro ciénagas qué tenemos? Tenemos todos los elementos. Tenemos una diversidad de ecosistemas. Si bien lo que más conocemos son las pozas, por ejemplo, esta es una fotografía aérea y cada una de estas pozas azules es una pozas distinta. Pero también tenemos dunas en donde no hay vegetación ni hay agua. También tenemos montañas de 3.000 metros de altura con diferente vegetación. Es decir, la diversidad de ecosistemas es lo suficientemente grande como para explicar la diversidad. Pero, en este momento la escala se vuelve algo fundamental. No es lo mismo ver la escala de la diversidad para un elefante o para una planta en donde necesitas kilómetros para ver algo fundamentalmente distinto. En el caso de los microorganismos en un espacio muy pequeño en algo métrico puedes encontrar estructuras y nichos distintos que alojen una diversidad distinta. Para nosotros pues sí necesitamos un espacio bastante más grande que esto para poder encontrar algo diverso. Pero la escala es realmente micrométrica o milimétrica porque ese es el tamaño de las bacterias. También vamos a ver lo que es la diversidad de especies y cómo la hemos abordado y finalmente algo sobre la diversidad de genes. Entonces en cuanto a la diversidad de ecosistemas hay diferentes tipos de pozas como estas pozas azules esta poza se llama poza roja un río es el río mesquites muchas pozas azules distintas en una misma región pero dentro de cada una de estas pozas aquí hay una cosa que llamamos tapete microbiano si con una navaja hacemos un corte en el sedimento nos vamos a encontrar que esto consiste de una capa verde y una capa morada cada una de esas capas es un ambiente completamente distinto a medida que profundizas en un sedimento se pierde el oxígeno ya no hay oxígeno y por lo tanto las bacterias que viven a diferentes profundidades son bacterias completamente distintas tenemos también ya les había comentado de los estromatolitos aquí aparecen los estromatolitos aquí lo que hay es un oncolito es idéntico que el estromatolito pero como le está moviendo el agua la forma que toma es la forma de una pelota pero es exactamente como un estromatolito entonces aquí tenemos esta diversidad de ecosistemas dentro de cuatro ciénagas y lo que les comentaba en un tapete microbiano vamos a tener diferentes zonas a medida que profundizamos en este tapete y vamos a tener bacterias que utilizan oxígeno bacterias que no utilizan oxígeno y que tienen formas de vida muy interesantes lo que es interesante es que cada una de estas capas depende de la otra o sea a pesar de que son independientes la que está produciendo la comida porque es la que utiliza la luz del sol es la de arriba y esa energía se va a ir trasladando y van a estar compartiendo interactuando las diferentes capas entonces es más complejo de decir ah bueno tú vives en el piso uno yo en el dos y yo en el tres continuamente tienen que estar intercambiando metabolitos esa fue una de las primeras cosas que hicimos allí en Cuatro Ciénagas que fue tratar de ver cuál era la diversidad que había dentro de los tapetes microbianos uno de los tapetes microbianos de las capitas verde roja fue el de la poza roja y otra de las que estudiamos fue la de las capitas verde roja pero de una poza azul y básicamente ¿qué hicimos? igual que para risas saca todo saca el DNA compáralo con una base de datos y dime qué bacterias viven allí ¿qué hacemos? nos entrega Gevio una serie de secuencias aquí está la secuencia uno la secuencia dos tres cuatro las ordenamos bueno lo hace todo un software todo esto se ordena de manera que lo más parecido queda junto y a medida que van divirgiendo las secuencias como esta aquí hay una T pero aquí hay una C aquí hay T, C aquí hay C, T y estas que van divirgiendo las va acomodando de manera distinta todo esto se arregla en esto que llamamos un cladograma que puede ser así vertical o podemos hacerlo en forma de arcoiris para que quepan todas y en este arcoiris lo que vamos a ver es que cada una de estas rayitas representa una secuencia obtenida de ese metagenoma quiere decir que cada rayita es una bacteria que apareció en este lugar lo que vemos entonces es todo este arcoiris que tiene aquí todos estos colores son todas estas bacterias con nombres de esos que nos gustan a los científicos y que no se pueden leer y nos da idea de la diversidad de bacterias que pueden vivir en un pequeño centímetro cúbico de tapete microbiano lo que vamos a ver también es que en el tapete rojo esto es lo que vive es una diversidad es completamente distinta lo que encontramos en el tapete rojo y lo que encontramos en el tapete verde este tipo de estudios lo hemos ya llevado a cabo en muchas más lugares de Cuatrociénegas no se los voy a enseñar pero hemos encontrado que es uno de los lugares más diversos en microorganismos y que inclusive en una sola poza cada 30 metros puedes encontrar bacterias completamente diferentes entonces la gran diversidad es algo pues que nos interesó muchísimo se consiguió Valeria un proyecto que es un proyecto de wildlife con Carlos Slim para estudiar un lugar en particular es el Churince se llama este Churince es hoy en día uno de los sitios más estudiados del mundo Valeria ha llevado ahí a expertos de peces esteronobacterias virus nematados ágrafas arañas hormigas plantas y hay un inventario enorme que está obviamente está manejado ahora por Bonavio toda esta información se comparte en Bonavio y este lugar pues ya lo sabemos con los ojos cerrados y conocemos todo lo que hay en este lugar más o menos encontraron 60 nuevas especies de arañas y no sé cuántas nuevas especies de hormigas ¿no? y de bacterias pues no les puedo dar un número de especies porque eso sí se complica mucho porque es todavía un poquito complicado entender qué es eso de especies ahora si queremos acercarnos a ver qué hace cada bacteria entonces sí nos conviene aislarlas para aislar una bacteria lo que hago es que tomo un poco de sedimento lo pongo en un tubito en un medio que parece una gelatina ¿no? aquí lo puedo poner y cada una de estas sería una bacteria distinta aislada de allí de cuatro ciénagas entonces es un medio de cultivo ¿no? especial con una gelatina cada una de estas es una bacteria ¿y la sí tiene la gelatina que hay de dientes? ah no yo los con todo cuidado con un palillo de dientes voy poniendo cada bacteria en su lugar ¿para separar? sí cuando la primera vez los obtengo te voy a enseñar una cajita Petri con una cantidad de cosas que crecen y una por una la tomo y la purifico y la pongo en esta caja de Petri ¿no? entonces tenemos una colección de más o menos tres mil de estas ¿no? y lo que queremos ahora entender es cada una de ellas qué genes tienen y para qué quieren esos genes mira lo que haces es tomas una caja de Petri y tienes vamos a suponer diez morfologías entonces tomas sí entonces tienes una amarilla una naranjada y una roja si tomas muchas blancas tienes un poquito el peligro de que sea la misma entonces lo que haces es que tratas de tomar con tu palillo algo que represente la diversidad de tu caja Petri a ojo totalmente sí y bueno las purificas esas las guardamos congeladas esas viven en nuestros congeladores y cada vez que las necesitamos las sacamos eso es mucho más fácil que los ratones las tienes ahí y las puedes sacar cuando las necesitas cada una de estas entonces podemos hacer preguntas sobre cuál es su función y cuáles son sus genes pues podemos ver cuántas tenemos y podemos ver si son de comunidades cómo es que funcionan esas comunidades la mayor parte de estas bacterias que yo he coleccionado vienen de una cosa que se llama laguna intermedia tenemos unos palitos que marcan estos sitios tenemos el sitio 1, 2, 3, 4, 5 de muestreo vamos y cada ciertos meses tomamos muestras y aquí podemos ver qué bacterias viven aquí aquí vive la bacteria A, la B, la C etcétera y hay diferentes tipos de bacterias habitando en cada lugar esas bacterias las separamos las ponemos en el congelador y procedemos a estudiar qué es lo que hace tenemos miles de bacterias que hemos coleccionado nosotros pero hay otras miles en las bases de datos las azules son las de mi laboratorio las rojas son las que están en las bases de datos y son de otra parte de diferentes partes del mundo y lo que es interesante aquí es que este grupo está cercano porque si se acuerdan el DNA lo voy ordenando de qué tan parecido o qué tan disimilares estas están juntas porque son las más parecidas lo que nos está diciendo es que esto es único y de todo lo que se ha secuenciado en el planeta y está depositado en las bases de datos cuatro cienegos tienen grupos únicos de este género que es el género Bacillus pues sí se puede nada más tú tendrías que hacer ese algoritmo para darle la forma que quieras si normalmente estos se hacían de manera vertical si en alguna parte tiene que terminar no sé dónde ah pues aquí este es el final de este árbol pero efectivamente normalmente los ponemos de forma vertical y esto lo único que ayuda es para que quepa todo no tiene mayor función pero no es continuo efectivamente entonces bueno este es un artículo que tenemos en preparación y realmente si te acercas a ver un solo género de los miles de géneros que hay en las bacterias lo que encuentras en cuatro cienegas es distinto de lo que ha sido registrado en otras partes del mundo y bueno eso lo hace pues podríamos hablar aunque no estoy segura de que serían endémicos ¿no? de cuatro cienegas este esta es la parte polémica y como sabes que son diferentes especies pues esto es una cosa medio técnica ¿no? de que si 16 es y si se parecen más o menos la pregunta es ¿cómo bautizas a las diferentes especies? una de estas se llama Bacillus coahuilensis otra se llama Pseudomonas churingensis estos nombres tan bonitos es una nomenclatura obligada es una lata ir bautizando todo esto es más costoso que un bautizo del príncipe de algún país este y nadie quiere seguir bautizando bacterias y más cuando tienes 3000 en tu congelador pues son tesis muy poco interesantes ¿no? ahora les voy a enseñar justamente a una de estos bacillus es bacillus coahuilensis tenemos una cepa que se llama 2-6 otra se llama 4-4 otra se llama 1-43 y hemos secuenciado todos los genes de todas ¿no? sus genomas aquí tenemos ordenados los genes de una de ellas tiene 3600 genes otra tiene 3640 y la otra 3626 ¿y de qué me sirve secuenciarlos y saber algo de ellas? primero quiero decirles que cuando comparamos las especies no las comparamos con toda su diversidad de genes únicamente usamos un gen que está conservado y en base a esto hacemos todos los arbolitos que les mostré antes todo viene de un solo gen la pregunta es si este gen nos revela qué tan parecidas son estas bacterias dentro de los genomas de las bacterias vamos a encontrar el gen conservado que nos ayuda a identificarlas en la base de datos pero vamos a encontrar una serie de genes también muy conservados porque son los del metabolismo general al final todas las bacterias pues tienen que reproducirse y sintetizar un DNA nuevo y toda esa maquinaria está conservada pues no solo en las bacterias en los hongos en los humanos y en todas las células a esto le llamamos el genoma núcleo pero hay una serie de genes que ni al caso no están en todas las bacterias son diferentes cuando las vamos secuenciando son estas bacterias las que hacen que cada bacteria sea distinta es la misma especie pero lo que puede hacer en la naturaleza es completamente distinto y eso nos mete en apuros porque cada vez que sacamos una bacteria y decimos ah esta es una Escherichia coli hay que saber si la Escherichia coli que sacaste de un charco limpio realmente es igual a la Escherichia coli patógena que te está causando una enfermedad lo que vas a ver es que es igual en este gen pero esto puede ser completamente diferente es decir encontrar una Escherichia coli en el ambiente no lo hace un patógeno a lo mejor no hace nada la pobre ya nos asustamos no sé si han oído hablar de Bacillus anthracis Bacillus anthracis la ecología es una bacteria que viaja en sobres hacia los diputados esa esa ecología es muy complicada porque puede estar en cualquier lado en el laboratorio nos ha aislado a muchas Bacillus anthracis de las cosas yo tenía una alumna que decía doctora esta Bacillus anthracis y yo le decía Rocío no le digas así no seas nos van a cerrar el laboratorio pues como le digo pues cualquier cosa no quiere decir nada ve a que más se parece ah bueno pues se parece a Bacillus turingensis a Bacillus turingensis al final esto es lo que estamos viendo pero esto es lo que deberíamos estar viendo porque son las claves de lo que realmente está haciendo en la naturaleza ahora vamos a ver un acercamiento más Bacillus mi laboratorio les diré que vayan pero hasta huele mal tengo tantos Bacillus y tantas cajas que huele a Bacillus pero Bacillus lo estamos obteniendo de comunidades las comunidades son ambientes en donde tenemos un montón de bacterias distintas y estas bacterias distintas están conviviendo de tal manera que están compitiendo por nutrientes o de hecho pueden estarse matando unas a las otras y esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos con estos aislados pueden convivir o se matan unas a las otras y esto viene a ser redes que a los matemáticos les encantan porque lo que hicimos fue probar las diferentes bacterias por ejemplo esta es una bacteria creciendo en la gelatina pero en esta gelatina pongo a otra bacteria aquí abajo esta bacteria no deja crecer a la bacteria que está abajo y lo que podemos pensar es que esta está antagonizando a la bacteria que está abajo ¿no? está compitiendo o de hecho la está matando por ejemplo esta puede estar sintetizando un antibiótico y matando la bacteria que está abajo haciendo esto en miles y miles y miles de cajas una alumna pues ese fue su grado de maestría y lo que encontró fue que las bacterias tienen una red de interacciones de este tipo cada una de estas bolitas representa una bacteria todas estas bacterias verdes que ven aquí arriba son las bacterias suizas estas suizas no se meten con nadie no hacen guerra y nadie les hace nada pero luego tenemos aquí otras bacterias un poquito más provocadoras que son capaces de matar a cada una de estas en donde vean ustedes una línea que los conecta esta está matando a todas las que están conectadas ninguna de las que está abajo le puede hacer nada hay una direccionalidad en estas redes esta de aquí va a ser antagonizada por las que están aquí arriba pero a su vez es capaz de matar a las bacterias que están abajo y las bacterias de abajo pues la verdad pobres porque todo mundo les da y no son capaces de regresar el ataque a ninguna entonces este tipo de estudios ¿por qué es importante? porque entendemos que las bacterias en la naturaleza están compitiendo hay una jerarquía pero además estas bacterias salieron de uno de los sitios de muestreo que es el sitio 2 estas salieron del sitio 3 pero si pongo a competir a las del 2 con el 3 se amplifica el número de antagonismos quiere decir que las bacterias que estaban aquí ya habían matado a las que tenían que matar y ya nada más están las que pueden soportarse pero cuando las juntas obviamente estoy vitro en mis pajitas o gelatina podemos ver que se amplifica la cantidad de antagonismos a las de hasta abajo esas las ponemos arriba todas las probamos arriba y abajo todas las probamos en todo para saberlo no unas no cuando ya lo hacemos de una por una les damos en la torre y las pones juntas en un tubito hay unas que desaparecen muy rápido o sea es una puede haber una hemos comprobado que hay una sustancia y esa sustancia es un antibiótico y las mata ahí está ¿por qué no desaparecen en el ambiente natural? esa es la clave de la diversidad y entender ¿por qué no desaparecen? es en donde nos ayudó Moisés Santillán para poder hacer un modelado con un automata celular la idea es simular una caja de Petri ¿no? aquí está en donde ponemos las 78 células las que conocemos y sabemos la propiedad de cada una unas son antagónicas y otras son sensibles y lo que podemos hacer es dejarlas que se dividan y cuando una antagónica encuentra una sensible la mata y desaparece entonces ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿y cuál es el estado final? hay alguien que se extinga o sea podríamos pensar que son las antagonistas las que van a quedarse con todo el planeta y van a acabar con lo demás pero en la vida real lo que sucede es que en el estado de equilibrio tenemos en la parte roja las antagonistas y están rodeadas de bacterias que son resistentes y a su vez esas están formando pequeñas islas para aquellas que son sensibles entonces mientras que en un ambiente haya estructura no se va a dar extinción y eso es lo que hace muy importante esto si esto fuera no tuviéramos la gelatina tuviéramos un medio líquido entonces se hace uniforme todas van a interactuar con todas y se van a extinguir las sensibles entonces eso también es un hecho en el agua tenemos menor biodiversidad porque hay muchas mayores probabilidades de interacción y más probabilidad de dominancia de algunos tipos de bacterias entonces eso es una de las cosas que estamos estudiando en el laboratorio cómo se reconoce y cómo se dan estas islas de sobrevivencia en un fluido vamos a ver más adelante estas bacterias les da igual el fluido o hasta alguna superficie un poco más sólida vas a ver esto también estas bacterias son capaces de nadar y moverse y cambiarse de lugar aquí porque nada más lo hacemos en sílico ahora estas bacterias también dependen de las otras que están en la comunidad por ejemplo una bacteria que pongamos en una gelatina que no le añadimos ningún nutriente no va a crecer o sea no ven nada no hay nada que ver aquí no ven nada no hay nada que ver pero si estas bacterias las ponemos a crecer en un medio que no tiene nutrientes entre ellas van a intercambiar nutrientes entonces por un lado se matan por otro lado se ayudan y esto es parte de esta red de interacciones que se da entre las bacterias de las comunidades y esto nuevamente es parte de la diversidad que hay tienes que ver la manera de encontrarte a alguien que no te mate y que además te pueda dar nutrientes uno de los elementos importantes que les comenté es el fósforo no se si alguien tenga todavía la duda de para que sirve el fósforo la energía etc creo que el fósforo es a la célula lo que el café para algunos de nosotros en la mañana es esa energía sin la que no podemos vivir y les comentaba que puede estar en la naturaleza el fósforo en forma de enlaces que tienen la C o y P pero que antiguamente teníamos enlaces nada más con C y P para que se forman fosfonatos entonces nos preguntamos ¿qué están haciendo las bacterias de cuatro ciénagas? las bacterias de cuatro ciénagas si son de un ambiente primitivo podemos encontrar bacterias que todavía utilicen ese enlace C y P o qué es lo que están esterilizando porque además hay tan poco fósforo que realmente pues tienen que arreglárselas para poder ser tantas y vivir con poco fósforo lo que hacemos entonces es probar una por una nuevamente nuestro medio de gelatina y ponemos una por una aquí cada una de estas bacterias es una rayita a esta caja le vamos a poner un medio de fósforo muy fácilmente utilizable es el más facilón en otros en lugar de ponerles fósforo vamos a poner DNA ¿se acuerdan que les decía que el DNA tiene un montón de fósforo? bueno pues algunas han aprendido a comerse ese DNA y a utilizarlo como una fuente de fósforo en otras le ponemos una cosa todavía más complicada que tiene calcio y finalmente a estas mismas les ponemos este medio de confosfonato este famoso CP que casi ningún ser vivo puede romper entonces lo que podemos ver es que efectivamente hay bacterias que utilizan esta forma CP y otros se van por el DNA o la forma fácil de utilizar el fósforo pero la pregunta es ¿todas las bacterias pueden utilizar todo o se reparten estas funciones? y les voy a presentar una una diapositiva bien complicada con un montón de cosas pero si me tienen paciencia se las voy a explicar nuevamente ya ustedes vieron que podemos hacer poner en orden a las bacterias en estos círculos cada uno de estos es una bacteria en este círculo y ahora lo que vamos a las que están en la parte de afuera si ven una rayita negra es que la bacteria puede usar DNA como fuente de fósforo entonces esta puede usar fósforo y vemos que si seguimos todo el círculo casi todas las bacterias de cuatro ciénagas o de las que probamos estos vacíos pueden utilizar el fósforo si nos vamos hacia adentro empezamos a ver que ya no cualquiera puede crecer y este número dos ya es un fosfonato quiero decir que ya algunas son capaces de usar fosfonato pero no todas y si nos vamos a un solo grupo por ejemplo aquí donde están estas vemos que pueden utilizar unas usan fósforo en forma de DNA otra en forma de fosfonatos otras en forma de cálcio lo que nos está diciendo es que aún cuando tomamos una bacteria y decimos ah esta es vacilus antrasis no sabemos que fuente de fósforo está utilizando no sabemos si mata a su vecina no sabemos si puede crecer sola es decir ya no es suficiente con poder identificarlas y saber ah encontramos a vacilus antrasis porque no sabemos que es realmente lo que es capaz de hacer y eso nos mete en líos porque pues yo tengo mucha paciencia y mucha gente pero pues no es la manera más fácil de ir producto bacteria por bacteria ¿no? las bacterias además de todo hacen otros trucos no es que nada más se dividan y se dividan ¿no? así como que nada más resulta que las bacterias pueden nadar ¿no? les hablaba yo de la capacidad de dispersión esa capacidad de dispersión está dada porque tienen flagelos que es un motor muy poderoso que les permite desplazarse líquido de manera muy rápida ¿no? entonces si hay un medio líquido estas bacterias rápidamente se pueden desplazar pero si el medio no es líquido si es un sustrato que es un poquito más complicado pueden echar una sustancia que es una sulfactina y entonces eso les permite manejar las condiciones de tensión superficial manejar otras condiciones y entonces todas juntas de manera colectiva pueden moverse a través del swarming esto está muy divertido porque resulta que estas bacterias son seres a pesar de que son unicelulares cuando les conviene saben trabajar en equipo y el swarming es un trabajo en equipo para moverse ¿no? entonces otra de las cosas muy importantes y en la medicina es muy importante es la formación de biopelículas estas biopelículas también son una parte que hacen todas las bacterias si volvemos a estos arbolitos que nos encantan en el laboratorio y vemos que hacen vemos que los puntitos rojos son las bacterias que pueden formar biocapas entonces tenemos bacterias que no forman biocapas si podemos ver las bacterias que pueden moverse porque tienen estos flagelos los puntitos azules nos dicen que la mayor parte de las bacterias pueden moverse por estos flagelos si vemos cuáles pueden nadar en equipo vemos que las que están en amarillo pueden nadar en equipo y finalmente las bacterias que están con puntito azul pueden crecer en un medio nutritivo solas y si lo vemos todo en conjunto lo que encontramos es que en las comunidades las bacterias están compartiendo finalmente sus genes porque los genes están sirviendo para poder intercambiar diferentes tipos de nutrientes están sirviendo para compartir inclusive el transporte con que unas bacterias puedan producir una surfactina pueden arrastrar a las otras entonces nuevamente la diversidad está ya no nada más funcionalmente así es por ejemplo para poder utilizar el fosfonato hay una enzima la enzima sale de la célula se rompe el fosfonato y ahora al final sale para que una baja una vez que el fosfonato está roto sirve para todos entonces mucho de lo que ocurre en las comunidades es que las enzimas funcionan fuera de la célula y están dando todas estas oportunidades a todos los de la comunidad con esto termino es nada más son ecosistemas son especies son genes y esto es lo que nos ayuda a entender la biodiversidad y nada más quería también comentarles una sorpresa que nos llevamos hace dos semanas en la visita a cuatro ciénagas esta es una caja Petri que tú me preguntabas cómo se ven y les coges una o escoges otra a veces están llenas de colores a veces nada más tenemos unas y esta caja Petri vemos algo muy semejante en una de las posas encontramos una posa que parece tener colonias flotantes como domos por lo cual pensamos regresar con Fred Talaso y con un gran equipo a ver qué es eso porque no lo habíamos visto en diez años son muchas las preguntas que hay y en el laboratorio las estamos abordando ya son cosas un poquito más técnicas pero otra parte importante del trabajo que hacemos en cuatro ciénagas es un trabajo educativo montamos hace cinco años el primer laboratorio en un bachillerato es un laboratorio de biología molecular es de un C-Beta 22 y ha sido muy importante que los miembros de la comunidad muchos de estos chicos son los hijos de los ejidatarios entiendan qué demonios hacen estos científicos que van cada rato allá a cuatro ciénagas y que vean que entiendan la importancia de lo que tienen allí la idea es los científicos no van a ir a cuidar este lugar y si la gente del lugar no entiende qué estamos haciendo ahí y no ve la importancia pues tampoco van a cuidarlo entonces ya llevamos muchos años en el trabajo de educación los chicos son los que hacen las colectas de araña cada semana para saber qué arañas hay también están trabajando en conjunto con los investigadores y pues finalmente de dónde sale el dinero porque cuesta trabajo encontrarlo agradecimiento a Sinvestar el primer dinero que tuve yo para trabajar aquí en Cuatro Ciénagas porque yo todo se lo pedí a Valeria fue un multidisciplinario que sirvió para hacer las cuestiones bueno unas y otras más un rango de ciencia básica a Sinagelio le agradezco que no saben que me financia porque siempre me tardo en pagarle ahorita le debo un montón de dinero un nuevo programa de fronteras que espero que llegue el recurso a Valeria comenzamos con un trabajo de estos de grupo para secuenciar los metagenomas de la fundación este WWL con Carlos Slim pues también para hacer el inventario de Churince y también tuvimos este apoyo de NSF a través del Doctor Neser para poder medir la psicoquímica del agua y saber cuánto fósforo hay y demás entonces pues el agradecimiento a todos los que participan un montón de universidades un montón de colaboradores de Zimpestab de Zacateco pero también de Zimpestab Monterrey a Moisés Santillán y este pues aquí es como lo del elefante y fueron a llamar un elefante y un camarada y vamos va Valeria llamando camaradas y ya pues allá se han juntado muchos camaradas este es el último camarada que nos acompañó aquí a Cuatro Ciénagas y pues este esperamos que haya muchos más y ojalá todo fuera bonito y divertido normalmente lo es pero a veces deja de ser divertido por ejemplo en el 2011 en febrero fuimos a hacer uno de nuestros muestreos y cuando llegamos en octubre ya no había agua en la poza ahí se quedó nuestro palito de muestreo solito sin agua y pues eso es algo que nos preocupa en el último viaje ya está lleno de agua otra vez pero si es preocupante la situación del lago de Cuatro Ciénagas nosotros pensábamos que a través de la ciencia iba a poder haber un convencimiento a los políticos de lo que ocurría en el lugar es más complicado que eso y creo que podemos seguir haciendo ciencia y no convencemos a muchos políticos pero bueno ahí va este asunto pues ya sería lo último y no sé si te dan preguntas muchas gracias doctora ahora daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas perdón perdón entendía yo que la determinación de si era una especie u otra estaba basada principalmente en este 16 de de bosoma que es constante y que estaba tomando un criterio que si había variaciones del orden del 3% en la secuencia entonces la consideraban una especie distinta para tener nada más una idea en otra escala por ejemplo supongo este es un gen relacionado con todas las especies vivas que diferencia hay por ejemplo entre un chimpacé y un humano en variabilidad en ese gen que para mi al menos con lo que realmente hay puedo decir que son especies distintas aquí esa variabilidad es menor o mayor tiene que ser muy pequeña no sé si alguien sabe la respuesta pero pues casi todos los genes son 99% similares entonces yo esperaría que fuera 1% de similitud pero no no estoy tan segura no creo que aquí se aplique lo del 3% eso realmente es para bacterias pero no sé no todas este bueno la cosa es como en bacterias está complicado esa es una una cuestión que necesitamos una herramienta y en humanos pues como no es complicado saber que es una especie no lo aplicamos pero no lo sé realmente cuál es esa variación no sé si alguien lo sepa cuál es la variación en las regiones ribosomales de un chimpancé y un humano ¿no? ¿de la deuda? ok pero entonces en ese sentido este 3% si al menos tu intuición es que si se aplicara a especies mucho mayores que una bacteria en este caso sería una variación tremenda ¿no? yo creo que sería mucho menor la variación ¿no? te digo realmente se aplica a los microorganismos por la complicación que hay de saber entonces por qué son diferentes porque morfológicamente o al microscopio pues veo un coco o un vacilo o sea es muy aburrido lo que puedo ver entonces si necesito esa herramienta pero entonces en los otros organismos si son otras cuestiones ecológicas y de fertilidad y demás ¿no? entiendo esa parte si es esto de decir si yo voy a aplicar este clínico la variabilidad o bueno la diferencia que encontraría pues entre un humano y cualquier otro animal relacionado sería mucho menor mucho menor en bacterias es muchísimo más la diversidad y es más lo que difiere en algunos de estos árboles de veras algunas cosas son tan diferentes de las otras que realmente no sabemos qué son ¿no? pero en humanos y en organismos superiores son mucho más cercanos doctora quisiera saber si usted tiene alguna información acerca de los trabajos que se están haciendo con este tipo de bacterias que llevaron a la estación espacial no tengo ni la menor idea de qué están haciendo perdón bueno en enero de este año tuve la oportunidad de asistir a cuatro cienegas y las personas que controlan ahí el turismo en la cosa azul en los vestidos etcétera nos hicieron ese comentario entonces pues bueno quería saber si usted tenía alguna información porque creo que es muy importante conocer este tipo de trabajos en vacilos como es una una bacteria que forma esporas y que es muy resistente a temperatura y a desecación pues es como la favorita para hacer experimentos y hacer predicciones de lo que pasaría en el espacio pero este pero no sé cuáles son estos estudios que se están haciendo gracias muchas gracias por la visita y en esa atmósfera no tan agradable nos mostró unas especias que son endémicas de vacilos ¿nos puede decir algo de sus genomas para conocer los dos mira el primer genoma que secuenciamos fue precisamente de vacilos coahuilenses resultó ser el que tenía el genoma más pequeño de los vacilos conocidos lo achacamos a que teniendo menor cantidad de DNA pues gastas menos fósforo encontramos que no tiene una parte de la pared celular que es muy característica de estos vacilos que se llama ácido teicoico que básicamente está lleno de fósforo entonces es una forma de ahorro también y encontramos que tiene unos genes para poder hacer sulfolípidos los sulfolípidos son muy característicos de las cianobacterias y las plantas porque lo que pueden hacer es que las membranas son de fosfolípidos pero puedes poner sulfolípidos y es una manera de que cuando hay poco fósforo puedes poner en lugar de fósforo azufre en tu membrana entonces fue la primera vez que vimos en Bacillus genes que tuvieran que ver con sulfolípidos y pudimos demostrar que realmente la membrana de los Bacillus coagulensis tenía sulfolípidos además de fosfolípidos entonces eso fue una de las cosas lo que más importantes que vimos en todos los que hemos visto también tenemos genes para utilización de los famosos fosfonatos de este enlace BC entonces también eso es algo que caracteriza varios de estos genomas y la otra es que aún en bacterias muy cercanas el 30% de los genes son diferentes y lo achacamos a que tienen que ver con el nicho particular que están ocupando gracias es sobre el principio de la práctica mencionó que son aguas fósiles y bueno mi pregunta es acerca de si participan en el ciclo hidrológico y entonces al final no había agua mira esta es una de las preguntas más complicadas y que más los políticos se meten en esto hay algunas que están rodeadas de montañas muy altas y hay escurrimiento de agua en esas montañas en algunas de las regiones entonces puede ser que haya alguno de los mantos acuíferos que sean recargados por agua que escurra de la montaña porque la precipitación si es como de 200 milímetros no es mucha al año entonces no se explica por precipitación porque es un desierto algunos de los de estos mantos si tienen escurrimientos de agua por eso algunos que crecen la alfalfa dicen no no mi agua no está haciendo nada porque mi agua es esta pero al final de cuentas pues mucho de eso está comunicado y lo que se está sacando para riego pues está básicamente agotando yo creo yo creo que la mayor parte del agua es agua enterrada y que por calentamiento está saliendo a la superficie porque no hay manera de explicar esto por precipitación cuatro cienegas cuatro cienegas no es el único lugar que tiene este tipo de humedales muy cerca de ahí afuera de estas montañas hay unos lugares por ejemplo unos se llaman nadadores que suena como nadadores como que había suficiente agua muchos de estos lugares ya no tienen agua ni hay nadadores ya se anotaron y la pregunta entonces es si esto va a ser lo que va a estar ocurriendo ahora en cuatro cienegas yo creo que si la mayor parte del agua que está ahí si es agua que está en el subterráneo que tanta de esas es agua fósil que tanto ha habido regalas y que otras cosas pasaron como se fue formando en Coahuila no lo sé pero lo cierto es que no hay entradas de agua allá y que lo que se está acabando se está acabando este doctor muy buen manejo de un montón de información que le dio usted para darnos una patria como la que nos dio muy clara mi pregunta es acerca de la selección que hacen ustedes para obtener vacíos básicamente es a través de su resistencia por las que forman ¿han encontrado en alguna de estos alguna potosintética o intencionalmente se han buscado genes de estos que tienen los vinicutes y que pueden ser potosintéticos ahí en partes ¿gienes? No hemos buscado lo más cercano al manejo de luz que hemos encontrado es la mayor parte de estas bacterias marinas son coloridas y eso es muy común que tienen que con protección de radiación o inclusive como antenas de hecho el bacillus paulensis tiene una rhodopsina que no sabes para qué le sirve y está utilizando un carotenoide como antena para la luz pero no sabemos para qué sirve ese motor o no sé qué está haciendo lo más cercano que tenemos a eso son las rhodopsinas actualmente es la proteína que se considera más distribuida en los seres vivos con la bacteria marina y parece que por ser un solo gene y tener la gran capacidad de hacer estas cuestiones de bombear protones se ha distribuido en todas las especies no decían bacterias ya se ha distribuido también este tipo de bacteria marina pero creo que esto de la cuestión de que se encontraba el fotosistema 1 el fotosistema 1 en algunas de ellas no sé si intencionalmente han hecho olivos para pescar en algunos de ellos esto no si usted gusta lo hacemos sabe una pregunta hasta que punto han tratado de de seguir la pista de la transferencia original de genes en sus poblaciones y hasta que otro punto son orígenes independientes de las diferentes especies de bacillus que ustedes ponían y tercero si existe transferencia horizontal quienes cuáles y cómo son los vectores yo creo que transferencia horizontal hay los vectores pueden ser fagos hay metagenomas de fagos y hay muchísimos virus en cuatro ciénagas hemos hecho no sale nada pero hemos tratado y vamos a seguir tratando de poder descar esta transferencia horizontal entre estas bacterias hay algunas bacterias que lo que hemos visto es que producen DNA es decir desbaratan el DNA y esto puede ser una manera de protegerse contra cambios no de DNA que entre y son justamente bacterias las que menos pérdida de genes vemos pudiera ser que también hay maneras de impedir que entre DNA de otro lado nada más usarlo como fósforo pero si es algo que nos interesa seguir pero no la primera vez que lo intentamos fue un poquito complicado lo hicimos hacer en una laguna y la cosa es bastante complicada haciéndole las lagunas muchas gracias doctora un aplauso por favor aplausos